Yo no soy locutor, yo soy un padre que perdió a su hijo. Él era una persona muy amable. Esta tragedia ocurrió el 11 de junio de 2020. Fue atropellado por un conductor que enviaba mensajes de texto y ni siquiera se detuvo. Nunca sacaré los gritos de mi cabeza. Conducir, distraído, mata. Gracias.